Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y ver, mamán por ahí te fuiste. ¡Fer, no te mira! ¡Saludo! Aló, padrino. Dice que quiere ir a obrar a la luta y no me deja pasar. ¡Pues quedan los tres! ¡Me comentaron y me salió a la mitad! ¡Tú lo hicieron! ¡Tú lo hicieron! ¡Tú lo hicieron! ¡Nacho! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Esta capilla? ¿Dónde lo están ahí? ¿No hay alguien como tú? ¡La papaya! ¿Aquí estoy en cuerpo a tu mamá? No te había mojado. El riesgo que tenga. ¡Bravo! 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 ¡No se había bañado!